¿Y qué es lo que pasa? Que la producción del limón ha disminuido un 30% y el precio de este producto y de la papa ha aumentado en nuestra región Piura. Nosotros hemos conversado con los presidentes de la Junta de Usuario del Valle San Lorenzo, del Alto Piura, y ellos lo que comentan es que se ha aumentado este precio del limón a un 200%. Piura tiene 16.000 hectáreas de limón en el Valle San Lorenzo y la producción se ha reducido hasta en un 30%. Aparte del Valle San Lorenzo también producimos limón en Chulucanas, en Morropón, en Tambogrande. El limón se suma a la lista de cultivos que han duplicado y hasta triplicado su precio. El saco, que antes costaba entre 80 o 90 soles, ahora está costando o supera los 200 soles. Para la producción del limón, por supuesto, se utilizan los fertilizantes nitrogenados. Tienen un problema, por una parte, por el acceso a los fertilizantes y también el problema del frío en esta época del año, que es lo que origina que no se produzca de manera adecuada el limón. La producción por hectárea es entre 15 toneladas al año, 180 soles que está costando en estos momentos de 180 y 200 soles el saco y un 200% de aumento. El limón piurano incrementó su precio, lo que podría influir también en el alza de platillos que son bandera de nuestra gastronomía aquí en Piura, como el ceviche, tenemos la causa también, porque el precio de la papa también está en alza. Bueno, en el complejo de mercado se pudo constatar que la bolsa de 25 limones duplicó y hasta triplicó su precio dependiendo de su tamaño y calidad. El limón norteño procede de los valles productivos de Suyana y Tambogrande, es considerado el de mejor calidad a nivel nacional. En estas zonas el saco de limón es ofrecido entre 200 y 250 soles, cuando hace unas semanas no superaba los 100 soles. Los comerciantes de limón han expresado su preocupación por las ventas que han disminuido y aseguraron también que este incremento suele ocurrir en invierno. Bien, estamos en plena primavera nosotros, las temperaturas mínimas persisten aquí en la región Piura, afectando el proceso de afloración de la planta. Esto genera retrasos en su producción y Piura tiene 16 mil hectáreas de limón en el Valle de San Lorenzo. La producción, como ya hemos mencionado, se ha reducido en un 30%. A esto se suma también la limitación que tenemos aquí en la región Piura con la escasez de recursos hídricos. Hay un problema muy grave con la crisis hídrica en nuestra agricultura del norte del país. Lo que ha señalado, por ejemplo, el señor Arnulfo Adrián C., que es presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, es que el uso del agua subterránea o de pozos cuestan aproximadamente 50 soles la hora y se toma casi 15 horas regar solo una hectárea, lo que no les resulta económicamente. Y nos menciona también que algo muy parecido ocurre con la papa, cultivo que se viene usando un fertilizante alterno, es decir, el guano de corral. Esta demora en hacer efecto alrededor de unos tres o cuatro meses, lo cual es un gran problema para nuestros hermanos agricultores. Esta es la situación hasta el momento.